Para la producción agropecuaria, el Grupo Azcuba dedica poco más de 360.000 hectáreas de tierra en todo el país. Los cultivos varios, el ganado mayor y menor y la acuicultura son los programas fundamentales. La creación de nuevas fincas y polos productivos y el rescate de estructuras que se habían perdido es la estrategia. Un ejemplo está en la cooperativa Ismael Ricondo Fernández de Artemisa. Es una finca integral, tenemos cultivos varios, tenemos poncinos, tenemos plátanos sembrados, tenemos joniados, tenemos yugas y bastante maíz. Son 122 hectáreas, una parte con sistemas de riego. Lo significativo es que hasta hace poco la maleza sobrepasaba la altura de la maquinaria agrícola. La creación es nueva, esto está empezando nuevo ahora. Lo que producen aquí apoya la alimentación de los casi 5.000 trabajadores de Azcuba que laboran en sus diferentes empresas de la capital. El 83% de la carne va al balance nacional y la leche está contratada con la industria láctea. Eso es lo que tú le pones el ternero para que a ella le baje la leche, porque eso no es llegar y ponerle el equipo bien. Hay que ponerle el ternero para que ella se relaje, baje la leche, para tú poder ponerle el equipo. A 6, 7 litros de leche. ¿Y en el pienso como la alimentación? No, no, hierba. Para todas ellas se le busca bien la hierba verde, que es la que le da la leche a la vaca, la hierba tierna. En el caso de las viandas y los granos, se espera un incremento notable con el inicio de la primavera. Aquí vino a lloverle hace dos días. Los días que vino el agua, aquí hacía dos meses que no lo huía, tres meses que no lo huía. Prioridad es el nuevo sistema de pago por resultado, pues el salario hoy no rebasa los 5.000 pesos. Ahora es más, ahora debemos subir. Por lo menos estamos tirando un estimado de cobrar de 10 a 12.000 pesos mensuales. Esta es una de las 715 unidades de formas de producción no estatal del Grupo Azcuba en el país. Su particularidad es que está en pleno renacer. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.